¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Sale, sale, sale! ¡Y zapateale, zapateale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Gracias!